Buenas tardes, sábado 6 de julio. El Club de los Poetas Muertos nos traslada a una escuela de alto nivel para familias privilegiadas. La película figura el ambiente de finales de los años 50. La película realmente se convirtió, tras su estreno, en un fenómeno sociológico. Conseguió grandes éxitos de taquilla en todo el mundo. Se puede decir que la crítica fue unánime internacionalmente hablando. Es un canto a la poesía, al romanticismo, a la alegría de vivir bajo el lema Carpe Diem, aprovecha el momento. Pero, si os acordáis de la película, o si la veis, el final sería como para conversar largo y tendido. Absolutamente recomendable. Aquí está el profesor Keating, interpretado por el malogrado Robin Williams. Y muchos de aquellos jóvenes, posteriormente, saltaron a la palestra como ya actores adultos y con grandes triunfos. Allí os lo dejó. Pero atención al final. Sobre las interpretaciones, sobre los gustos y disgustos, no hay nada escrito. Gracias por la paciencia.